Los balnearios, juegos para niños conocidos como plays, parques de patinaje, parques de yuping, inflables y similares, pueden abrir desde este lunes 1 de marzo, eso sí, con un aforo del 50%. Esto comparte las nuevas medidas de restricción sanitaria y de circulación vehicular que empezaron a regir este mes. Esos espacios han estado cerrados desde el inicio de la pandemia y a un año de que se informó el primer caso de COVID-19 en el país se habilitan esos espacios. También se mantiene el horario de las playas, las cuales podrán abrir de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. En cuanto al horario de circulación vehicular de lunes a domingo, se amplía hasta las 11 de la noche y se elimina la restricción vehicular sanitaria por placas para los fines de semana, permitiendo con esto que placas pares e impares puedan circular sábado y domingo. La restricción vehicular sanitaria por placas entre semana regirá solo en el área conocida como anillo de circunvalación. En cuanto a los establecimientos con permiso sanitario, funcionamiento y atención al público, sujetos a horarios podrán abrir los fines de semana hasta las 11 de la noche, según el horario de restricción vehicular.